¿Qué lanzas haces de los concursos del Chas de Verano? Pues de momento me han gustado mucho, he tenido buenos resultados. Ha sido todo casi 0-4, 0-4 en las pruebas de 40, 30, 35. ¿Qué caballo vas a correr en el campeonato de España? Pues voy a correr Sprit, es el caballo que corrí en el europeo. Yo creo que es con el que tengo más opciones. ¿Qué destacaría este caballo? Pues su habilidad en el salto, su agilidad. Puedes llegar cerca y aún así se va a quitar. El salto tiene mucha calidad y siempre, siempre va para adelante. ¿Y las pretensiones para el campeonato? ¿Es estar lo más arriba posible? Sí. Bueno, ¿qué tal con Luis Jesús Escobar, tu nuevo profesor? Pues estoy muy contento, la verdad. Es una persona que sabe mucho de caballos y eso a la hora de transmitir, enseñar, se nota mucho. ¿En lo que más habéis trabajado? En la rienda corta. ¿Y luego qué planes tienes después del campeonato de España? Pues ir a Oliva y hacer la ruta ahí.